En tal sentido, sin mayor detalle, quisiera por favor que procediéramos a ver el video en donde el propio ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, detalla parte de esta trama que obviamente el próximo lunes se hará efectiva ante el Tribunal Cuarto de Control, al que he mencionado, en una nueva audiencia de delación. Adelante. Las contrataciones que se hicieron con la empresa italiana ELE, ente nacional de hidrocarburos, una empresa petrolera de Italia con la cual se celebraron varios contratos a través del Ministerio de Energía y Petróleo. Se le asignaron áreas para la explotación en los nuevos desarrollos de las bajas y en los desarrollos de las costas afuera principalmente. Estos procesos eran manejados y controlados desde el Ministerio de Energía y Petróleo, cuyo ministro era Rafael Ramírez. Y eran procesos que ya estaban predefinidos y manejados para favorecer a estas empresas. Había con esta empresa una preferencia especial, se le dieron contratos muy especiales, contratos muy importantes. Y todas estas operaciones se hicieron con ya una adjudicación o una preferencia antes de que se hicieran las adjudicaciones. Era un dato relevante que las relaciones con el presidente de esta empresa italiana ELE, eran manejadas por el señor Waldo Sanzó, quien era cuñado del ministro Ramírez o ex-cuñado del ministro Ramírez y que sin ser funcionario de PDVSA ni del Ministerio de Energía y Petróleo, era el enlace con este señor así como con otros presidentes de otras empresas transnacionales con las cuales se hicieron contratos de este tipo, como por ejemplo con Chenón y con Repsol. Siempre Waldo era quien manejaba estas relaciones de enlace y era la persona de confianza del ministro Ramírez para manejar estas relaciones. Se tiene información que Waldo maneja también recursos financieros y con estos recursos cubre gastos. Y que tienen que ver con la manutención de Rafael Ramírez en Italia. Otro asunto al que quiero referirme tiene que ver con los contratos de las compañías de seguros. Estos contratos se manejaban con empresas vinculadas al señor Gutiérrez Salazar, quien es primo del ex-ministro Rafael Ramírez. Estos contratos se adjudicaron de una forma que fue muy criticada, porque se le quitaron los contratos a las grandes empresas de seguros, las empresas de los grandes bloques internacionales que eran las que tenían capacidad financiera y patrimonial para aparejar estos contratos. Y se le dio a empresas locales que no tenían esa solvencia patrimonial para hacer frente a cualquier situación de reclamo por cualquier accidente o cualquier pérdida que sufrieran los activos de PDVSA. Esta situación fue muy criticada dentro de PDVSA, personal de la industria, empleados siempre iban a hablar conmigo a decirme que estaban preocupados por la forma como se manejaban esos contratos. En muchas ocasiones conversé sobre esto con el ministro Rafael Ramírez y siempre lo que me decía es que esos contratos que estaban autorizados por altos niveles del gobierno. Y que esos contratos cuando estaban autorizados debían mantenerse. Esta conversación la tuve varias veces con él porque el personal de la prensa siempre me lo hacía saber, estaban preocupados por eso, pero siempre la respuesta fue la misma, que eso estaba autorizado. Esta situación llegó en un momento que escaló y la información cuando ya empezaron a abrirse algunas investigaciones, algunos altos funcionarios del gobierno manejaban ya esta información, me la hicieron saber también y yo se la hice saber al ministro Ramírez. Y bueno, ya en ese momento cuando se estaban empezando a hacer investigaciones fue cuando se autorizó a que se desjuntaran todos estos contratos y se contrataran los seguros con otras empresas. Esto creó situaciones que fueron tal vez perjudiciales para la industria, como por ejemplo el caso del incendio de Hawaii, donde hubo pérdidas muy altas y las compañías de seguros no cubrieron esas pérdidas, esas pérdidas tuvieron que asumirlas completamente perversas y por ende el Estado venezolano.